La verdad que tenemos una noticia que nos llega en área de júbilo a nosotros y a toda la salud pública provincial es que en nuestro hospital, Ramón Madariada, se han practicado 8 trasplantes renales en un periodo de 9 días lo cual es un hecho completamente anecdótico, no solo para este hospital o para esta provincia ni siquiera para la zona también, porque ni siquiera en los hospitales o instituciones más importantes en trasplantología del país, se cumple este récord de hacer 8 trasplantes en menos de 10 días, digamos algo completamente inusual, eso habla de un gran esfuerzo de parte del equipo, de la institución y del CUCAIMIS que es el proveedor de los órganos de los donantes que se han procurado La mayoría de los pacientes que se han trasplantado en este último periodo y la mayoría de los pacientes que se trasplantaron en este hospital, que hoy la cifra asciende a 96 desde que salió el programa en el año 2019, son del interior de la provincia, con lo cual hace ver de que se han ampliado las fronteras de la atención sanitaria, sobre todo en lo que es diálisis y trasplante renal que antes realmente estas cosas solamente lo leía en los diarios, lo veía en la televisión hoy si padece de insuficiencia renal crónica tiene la oportunidad de hacerse los estudios necesarios y eventualmente practicarse el trasplante cuando sea oportuno Si bien el tratamiento con hemodiálisis a los pacientes que lo requieren, entre comillas, les salva la vida, ellos no pueden vivir sin hacerse el tratamiento de diálisis porque sus riñones no funcionan o no funcionan de la manera adecuada y las toxinas no se pueden liberar del cuerpo, el trasplante renal no es una cura como por ahí la gente piensa que es una cura milagrosa, es un tratamiento de mucho mejor calidad, de mucho mejor adaptación y lo cual le brinda mucho más calidad de vida y evita sobre todo el traslado para irse al centro de diálisis, con lo cual van a tener una reinserción familiar, laboral, escolar, universitaria, social, todo eso le va a permitir mejorar mucho su calidad de vida que es lo que buscamos lo que practicamos del trasplante renal. Gracias por ver el video.